¡Suscríbete al canal! No me digas, ni me lo digas, porque también eso es otra de las cosas que no me deja dormir. ¿Por qué decís eso? No sé si es mezcla de ansiedad, preocupación, todo, emociones, situaciones, así que me imagino en la cabeza y que no, te juro, me despierto, hasta a veces me despierto angustiada. Tengo como una pesadilla últimamente de que me estoy olvidando de cosas que son fundamentales para ese día. ¡Mire! Estaba hablando acá con los chicos, con tus productores y ya me estaba emocionando, digo, no, por favor. Es más, lo atrasé dos domingos porque me ponía a llorar, no podía todo esto. ¿Y por qué? Estoy muy sensible. Estoy muy sensible y estoy somatizando todo. ¿Eh? ¡No me da niña! Yo te digo algo, Dardo, se lo decís vos, se lo digo yo, que en mi vida está, te lo pido por favor. Decí lo que no les imaginaba, dale. ¡Te juro que está ahí, te lo juro! No sé, me olvido como que tenía que hablar con una persona que tiene que encargarse de algo del bebé, ¿viste? Entonces es como que me levanto alterada como diciendo, uy, si me olvido eso va a salir todo mal, ¿viste? Estoy como que entro, me agarra como un pánico y me despierto. Mi mamá me vio muy triste. Ay, no, te dije que no me iba a poner a llorar. Pero es que las embarazadas, vos no estás embarazada, vos no estás embarazada, pero más o menos. Lo único que se puede hacer es no pensar porque si no... Lo de los primeros días, ¿qué es lo que más te da ansiedad? Escuchen y aprendan. Sé que tengo que llegar y, bueno, ocuparme de todo, sobre todo el asientito del auto porque es lo primero que tengo que poner en el auto porque yo viajo. Agarra el auto y, uh, Núñez, pim. Y bueno, después ya esperar porque esto es un parto natural, entonces no sé bien la fecha. Ah, bueno. Espero que no se adelante mucho como le pasó a Marley porque me muero. Irma, boludo, ¿quién es? ¡Ij! ¿Cuántas semanas va? Es una que nos va a pasar, pero digo... De embarazo. Y ya estoy... Tres, dos, cuatro... A ver, si son... Supuestamente nacería el 15, que es la fecha que me dio el médico. De diciembre. Pero la obstetra le dio una semana antes. No atiendo. Y ya estaríamos en la semana treinta y algo, treinta y seis, por ahí. No, treinta y nueve. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Luli, treinta y nueve. No entiende nada. Hasta la idea de una opción voluntaria en términos de prorrogar el plazo. Hay mucha gente que no quiere irse a la casa. Por ahí en la casa está la mujer. Es mejor quedarse afuera. En fin. Un chiste, ¿no? Es un chiste misógino. Esto es gracioso. Yo veo, Lu, por ejemplo, que vos en Instagram, cuando posteas la foto es todo, quitaste los comentarios. ¿Tú sí? Pero no tanto por mí, Ani, ¿eh? No. Lo hice más para proteger a mi gordita. Bueno. A eso apuntaba. ¿No te da miedo, no sé, que el día de mañana, cuando ella crezca y se vea en el reality, te recrimine el haberla expuesto? En un proceso tan íntimo de haber nacido. A ver, entonces, ¿todos los hijos de los padres famosos estarían recriminando a todos los padres famosos que los suben a redes sociales? No, no, pero a ver, depende. Yo, por ejemplo... No, no, pero chicos, a ver, lo están subiendo a todas las redes sociales. No, no, no. El nacimiento de los hijos. Yo lo que te digo es esto, Lu, por ejemplo, yo... Pero, a ver, perdón, Yanina, te voy a decir, y no por ponerme en contra de Marley, porque no lo veo nada mal. Marley está subiendo todas las redes sociales y lo levantan todos los medios. Sí, está igual que si estuviera embarazada de verdad. Sensibilidad, el desmayo... ¡La nena! ¡La nena! ¡La nena! ¡La nena! ¡La nena! ¡La nena! ¡Dá mi cabecita de cotonete! ¡Pará! ¡Ella va a estar bien, mi amor! Una preguntita, nada más. Cuando nazca la criaturita, ¿quién le va a dar la teta? Perdón, me desubiqué. Mala mía.